Y en Expo Camacol también se abrió un espacio para actualizar aquellas normas en la construcción que están vigentes y en muchos casos no se aplican. Por ejemplo, la norma sobre iluminación en interiores, especialmente en unidades residenciales. En Medellín, solo un 40% de las construcciones tiene la iluminación con las especificaciones requeridas. Las normas se establecieron para cumplirse, aunque muchos se hagan los de la vista gorda. Este es el caso de lo estipulado en cuanto al reglamento de iluminación interna en las edificaciones en zonas comunes, puntos fijos y lugares de circulación. Pero en la parte privada sí estamos muy quedados. Muy quedados es que no estamos conscientes de utilizar los productos adecuados, que tengan certificados de conformidad, que los diseñadores sean los idóneos y que los constructores sean los idóneos. Digamos que estamos en un porcentaje más o menos entre el 50 y el 60% de lo que se deja de colocar. Puede ser muy grave no iluminar de una manera adecuada los lugares donde habitan las personas. Entonces, por ejemplo, en un conjunto residencial donde no tenemos los niveles adecuados, podemos entrar en nuestro carro y tener un accidente. O no tener los niveles requeridos para que la vigilancia o el sistema de cámaras no haga pues como lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, son como esas connotaciones. Y el tema de zonas comunes también, que no podamos disfrutar la piscina, la zona verde. En Colombia el panorama es peor. El 50% de las edificaciones de constructoras reconocidas cumple con los requisitos de ley. Pero solo el 20% de aquellas que no tienen tanta notoriedad cuenta con los productos y diseños idóneos de iluminación.